Hoy se eligió la señorita y niña independencia de todo San Pedro Sula. Más de 30 distritos educativos participaron en el evento que contó con la presencia de padres de familia, maestros y autoridades de la Dirección Departamental de Educación en Cortés. Han participado todas las escuelas de San Pedro Sula en esta mañana, mandando sus representantes desde el nivel pre-básico, básico y media. Ha sido una mañana muy dura para poder tener las ganadoras, pero ya para este momento ya están electas. La niña de pre-básica es del Centro Educativo República de México, la niña de básica es del Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas y la de media es del Liceo Tecnológico Maya. Ellas son las que van a iniciar entonces los desfiles en sus carrozas especiales, que han sido las que se han seleccionado con un jurado que ha tenido un arduo trabajo. Las ganadoras se mostraron satisfechas y pequeñas como la ganadora del barrio Guamilito de un centro educativo dio sus palabras a Canal 6. Señores miembros del Honorable Jurado Calificador, respetados maestros, queridos padres de familia e incondicionables compañeros, tengan todos muy buenos días. Eso se lo agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Hoy es un día muy importante, ya que vengo con mucha responsabilidad a asumir un reto más en mi vida. Este sentimiento es victorioso y ganador de excelencia que embarga al estudiante con sus responsabilidades, que contribuyen día a día. En primer lugar están ustedes padres, a los que les agradecemos y con todo respeto les pedimos que nos dejen volar en nuestro horizonte y descubrirlo. Represento a Liceo Tecnológico Maya y me siento muy feliz porque es un honor representar a mi colegio y al Distrito 21. Esto se lo debo primeramente a Dios, a mis compañeros, a mis maestros y a mis padres de familia que siempre me han apoyado. En San Pedro Sula, Gustavo Ardón Noticéis, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.